Y ahora sí, noticias en la red, la nueva consola de Microsoft, la Xbox Serie X, la más rápida y potente jamás creada. Microsoft presentó al público su consola de nueva generación, va a salir a la venta a finales del 2020. Esta consola, cuyo diseño recuerda al de una caja de ordenador, va a tener cuatro veces la potencia de la Xbox One X. Y declaró el máximo responsable de la división de juegos de Microsoft, Billy Spencer, en la gala de Game Awards celebrada en Los Ángeles. ¿Qué se sabe de esta nueva consola? Bueno, primero va a ser retrocompatible y se va a poder colocar tanto vertical como horizontal. También va a contar con un botón para compartir contenido con otros usuarios. Va a ser capaz de mostrar gráficos en 4K, no obstante, también va a ser compatible con 8K. Esta avanzada consola va a estar equipada con un procesador Zen 2 y dispondrá de un disco duro SSD de nueva generación y va a ser capaz de reducir el tiempo de carga. En el marco de la presentación, el gigante tecnológico estadounidense mostró a los presentes este primer tráiler que estamos viendo de la nueva entrega del videojuego Hellblade, el primer título oficial de esta nueva consola. Billy Spencer también declaró que el nombre Xbox es una expresión de nuestra profunda historia en los videojuegos, la pasión implacable de nuestro equipo y nuestro compromiso tanto con nuestro fan como con el futuro de los videojuegos. Todo eso dijo Billy Spencer. ¿Qué? Llega la Xbox, lo último en tecnología, lo último en videojuegos, sale del parador.